En Linares, en este centro, donde es tan importante la ayuda a los niños, a los mayores que tienen algún tipo de discapacidad. Primero de todo, lo que quiero decir es que estamos en unas elecciones autonómicas, donde es importante que el día 2 salga un partido que crea de verdad con los andaluces, que crea de verdad en esta tierra, en la oportunidad que tiene esta tierra para ser motor económico, no solo en Andalucía, sino en España. Y justamente lo digo hoy, que estoy en Linares, uno de los pueblos más afectados del paro, con las cifras del paro, y donde el Partido Popular siempre hemos demostrado que ahí donde gobernamos cumplimos lo que decimos y, por tanto, nosotros somos la bandera, el Partido Popular, de la creación de empleo. Nuestras políticas son las que valen para crear empleo y, por tanto, lo digo aquí en Linares, donde lo que se necesitan son políticas de verdad a favor del empleo, políticas de verdad a favor del apoyo social a los más vulnerables. Y la mejor política social es la creación de empleo. Y quien sabe crear empleo son los ciudadanos de España, pero sobre todo con políticas reformistas del Partido Popular. Y, por tanto, yo lo que diría a todas las personas de la provincia de Jaén, ya que estoy con la candidata de la provincia de Jaén y en Linares, lo que pediría es, sobre todo, a todos aquellos votantes del Partido Socialista, les animo a votar al Partido Popular. ¿Y por qué? Que no tengan miedo de votar al Partido Popular, porque el Partido Popular somos un partido que pensamos en los andaluces, que queremos mejorar las ayudas sociales, que nadie va a perder ninguna ayuda social, sino, al contrario, vamos a tener más ayuda social, porque vamos a crear empleo y tendremos la capacidad de poder ayudar más a los andaluces y no vamos a dejar a nadie atrás. Porque, realmente, el socialismo en Andalucía ha tenido la oportunidad de gobernar Andalucía 40 años. Y, durante estos 40 años, hemos visto la mala gestión de la Junta de Andalucía, donde ha habido enchufismo, donde ha habido corrupción y el dinero que ha sobrado ha sido para los andaluces. Nosotros lo que queremos es, cuando gobernemos, que todo el dinero sea para los andaluces, para hacer políticas de empleo, para hacer políticas de ayuda a las personas que lo necesitan y políticas de ayuda a los más vulnerables. Por tanto, nosotros también tenemos políticas reformistas a favor de los autónomos. Queremos que emprendan la gente joven nuevos negocios y, para ello, queremos poner una tarifa plana reducida. Queremos que no se paguen cotizaciones a la Seguridad Social y queremos que, también, los parados de larga duración emprendan sus propios negocios. Y, por tanto, quien tiene la bandera de los autónomos, de la creación de empleo, del crecimiento económico, de las ayudas a los que más lo necesitan, es el Partido Popular. Por tanto, yo estoy hoy feliz de haber sido ministra de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad con el Gobierno del Partido Popular y del presidente Rajoy. Y estoy feliz de estar en una asociación que ayuda, que apoya tantísimo a las personas con discapacidad. Y, por tanto, para poder ayudar a las personas con discapacidad, lo que necesitamos es que la economía funcione bien para poder invertir todo el dinero a aquellas personas que lo necesitan. Nosotros, mientras gobernábamos, reducimos la lista de espera en dependencia, donde Andalucía es una de las comunidades autónomas que más lista de espera tienen que esperar los andaluces para la dependencia, donde Andalucía es una de las comunidades autónomas que peor gestión hace de la sanidad pública, donde llevan 40 años comprometiéndose a que las habitaciones, por ejemplo, de los hospitales, estarían individuales y continúan siendo o dobles o triples. Y, por tanto, ya no nos creemos las promesas de Susana Díaz ni de los socialistas, sino que lo que necesita Andalucía es un cambio de verdad y la única garantía de cambio es el Partido Popular. Porque, al final, nosotros somos el voto útil, porque aquel que no vote al Partido Popular significará votar a la permanencia de Susana Díaz. Lo que vimos perfectamente hace cuatro años votar a Ciudadanos era votar a Susana Díaz y, por tanto, los únicos que jamás hemos gobernado en Andalucía, en la Junta de Andalucía, ha sido el Partido Popular. Y, por tanto, es el único voto útil para decir basta 40 años de socialismo y sí a políticas de empleo, menos impuestos, mejor sanidad y mejor educación para Andalucía.